La campaña, perdón, las pantallas. Bueno, vamos a comenzar, ya estamos en la hora, entonces para los que llegaron puntuales, muchas gracias a todos los que nos están viendo, este es el canal YouTube de la campaña Queremos Parque, hoy día vamos a hablar de tres grandes animales que requieren grandes territorios, con tres grandes doctores o candidatos a doctores que tenemos acá, tenemos súper especialistas que van a estar con nosotros conversando de guanacos, pumas y cóndores, son tres animales muy vinculados para aquellos que no saben, el guanaco es nuestro árbol más grande, o no sé, compite por ahí con el huemul, pero más alto por lo menos, y el primero en comer, de ahí viene el puma, que depende también de las poblaciones de guanaco en las zonas donde hay, y después llega nuestro gran cóndor a alimentarse, el ave más grande que tenemos, ahí también rozando con el albatros, pero el más pesado que vuela, ¿no? Y vamos a conversar entonces con Eduardo Pavés, especialista en cóndores, que además es veterinario, es naturalista, y además está a cargo del programa de conservación del cóndor andino en las aves de Chile, ¿no? Eduardo, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí estamos. Hola Pilar. Hola Eduardo, ¿desde dónde estás tú? En mi domicilio, encerrado en Las Condes. En Las Condes. Bueno, está también con nosotros Omar Orens, él es ingeniero agrónomo, pero se ha dedicado a la interacción entre pumas y personas, y está haciendo su doctorado, o está acá terminando el doctorado, perdón, está en California, y trabaja también como investigador para la Fundación Pantera. Gracias Omar por estar con nosotros. No, gracias Pilar. Y hola a todos. Desde lejos. Y también está con nosotros Solange Vargas, aquí en Chile, también, que es especialista en guanacos, también está haciendo su doctorado, también lleva trabajando mucho tiempo en la interacción del ganado y las personas con los guanacos, y es la especialista también del grupo Camélido Sudamericano de la IUCN, que es la ONG más grande que hay dedicada a los temas de conservación de biodiversidad. ¿Cómo estás Solange? Hola Pilar, acá desde La Serena. Ah, desde La Serena, muy bien. Entonces vamos a comenzar, para los que no me conocen, soy Pilar Valenzuela, soy coordinadora de la campaña Queremos Parque. Vamos a comenzar con Solange, en la misma orden que los animales se alimentan, vamos a hacer las tres charlas, y vamos a partir con los guanacos, cada uno va a presentar diez minutos, y después vamos a tener una conversación entre todos. Y todas las personas que están viendo pueden hacer preguntas a través del canal YouTube, pueden ir escribiendo ahí en el chat sus consultas. Adelante Solange. ¿Se ve bien? Bueno, entonces sí, a mí yo tengo el honor de hablar sobre esta especie, y gracias por la invitación, por darnos el espacio para compartir un poco más de estos animales tan interesantes. Como tú bien dijiste, el guanaco es un herbívoro que pertenece a la familia de los camellos sudamericanos. Estos camellos son parientes de los camellos con jorobas, que se encuentran en África y en Asia, que tienen un antepasado común que se originó en América del Norte, que emigró posteriormente a América del Sur, dando origen al grupo de los camellos sudamericanos, donde hoy día tenemos cuatro especies que seguramente conocen, que es la llama, la alpaca, en el lado de los domésticos, el guanaco y la vicuña, en el lado de los camellos silvestres. Así que de estos cuatro camellos, el más grande es el guanaco, el herbívoro más grande de Chile, y vamos a hablar un poquito de él. Algunas descripciones, bueno, su nombre científico es la maguanicoe, el patrón de color igual varía un poco, pero se mantiene en el pelaje de la parte superior del cuerpo, las extremidades por fuera, en un café rojizo, por dentro, como en el vientre y en el interior de las patitas, de color blanco, y su cara, su rostro, y esto lo diferencia de la vicuña, es de color oscuro, en tonos negros. Sus hábitos de alimentación, como herbívoro, se alimenta principalmente de herbáceas, pero igual tiene la capacidad de alimentarse de un poco, dependiendo de lo que encuentra. Es un animal muy, muy eficiente en el uso de los recursos, como que saca el máximo provecho de lo que come, y se les reconoce como un herbívoro de bajo impacto, esto quiere decir que presenta algunas características, algunas adaptaciones, que permiten que genere poco impacto en el ambiente. Por ejemplo, tiene unas patitas que tienen una especie de almohadillas, que hacen que su pisada sea como más blanda, que no genere erosión en el suelo. Y también tiene, no sé si ven en las fotos, se fijan que tiene un labio leporino, que esto permite que en el fondo sea más selectivo al momento de ramonear, de sacar del pasto, y corta, no saca de raíz, por lo tanto permite que la planta siga creciendo. Los guanacos tienen una organización social que puede ser diversa, y un primer elemento como va a destacar es que no hay un dimorfismo sexual, es decir, no hay diferencia física entre macho y hembra, no es que uno lo pueda ver, como por ejemplo el huemul, y saber que ese es macho. Acá no podemos identificarlo, entonces, bueno, salvo ojos muy afinados, pero en general para la mayoría de las personas es difícil de identificarlo, y se conforman, su conformación familiar puede ser variada, y acá, bueno, ocupa una animación de, un ánimo que la representa bien, que lo que más se conoce son como un poco el grupo familiar, con, que sería esto acá abajo, el grupo familiar, un macho, con un grupo de hembras, varias hembras y sus respectivas crías, pero también pueden haber, por ejemplo, machos solitarios, o grupos de machos solteros. Ahora, también se ha descrito que pueden haber hembras solitarias, hembras con cría, o un grupo de hembras, pero como los primeros tres, que es lo que más es común de avistar. Ellos delimitan su territorio a través de defecaderos, que son, en el fondo, el lugar donde ellos hacen cajitas en grupo, y marcan los límites de su territorio con estos defecaderos. Son parte de la cadena trófica, son el alimento de grandes carnívoros, como el puma y como el zorro culpeo, también sirven de carroña para las aves, como el cóndor, y fue alimento, y ha sido alimento a lo largo de toda su historia, del ser humano y desde los tiempos inmemoriales. También se defiende, aquí hay una foto ilustrando un poco como mordisquea el puma, pero estas fotos de Patagonia son bastante más frecuentes de observar este tipo de eventos. Y ha sido sumamente importante en términos del establecimiento de las culturas, como les decía, desde tiempos inmemoriales. Ha servido como carne, como usaban las poblaciones de las culturas originarias, utilizaban sus fibras, sus carnes, sus huesos, como medicina. Y encontramos esta relación con el hombre estrecha a lo largo de todo el país donde es posible avistar guanaco, ya sea en petroglifo o en pinturas rupestres. Acá en la región de Coquimbo tenemos eventos de los túmulos funerarios que son importantes, donde hay algunos indicios de que tenían una connotación sagrada. Entonces, a lo largo de la historia humana, los camelios en general y el guanaco han sido un elemento sumamente importante para el establecimiento de las sociedades. ¿Dónde se distribuye? Bueno, a nivel de América, lo encontramos en países como Bolivia, Perú, Argentina, un poco en Paraguay y en Chile. Y en el territorio nacional, en el norte, hasta la quinta región, la metropolitana un poquitito, hacia el sur, y luego nos damos un salto hasta el Maule, todo lo que es Maule, Ñuble, ya no hay, Bio Bio, y nos vamos hacia Patagonia, todo lo que es Aysén y Magallanes, ahí encontramos las poblaciones más abundantes. De hecho, el 90% de la población de guanaco de Chile está entre Aysén y Magallanes. Aquí yo les comparto algunos registros recientes que hemos visto en la zona central. Como les decía recién, no teníamos datos en la región del Maule, pero en el 2018 un grupo de montañistas nos compartió a través de redes sociales estos avistamientos y solamente tenemos ese registro en el sector La Laguna del Maule, pero ella, para ser un lugar donde no teníamos antecedentes, puede ser un buen indicador. Luego, no sé si los ven ahí en el fondo, pero estamos en el sector de Portillo, ahí va un grupo de guanaco, esta es una cancha de esquí, en el centro de esquí Portillo, y el año pasado llegó este registro y un grupo grande, unos 20 animales aproximadamente, que se instaló básicamente en las canchas de esquí, y ahí se quedó todo el invierno, y se retiró al final del invierno, como en septiembre, octubre, se retiró el grupo, lo que era también un evento poco frecuente, porque el sur de la región de Valparaíso, si bien tiene registro y ha tenido históricamente, los últimos años han notado estos tipos de aumentos, y acá, este año, recién ya nos dijeron, bueno, parece que volvió el grupo, están nuevamente ahí en la Laguna del Inca. También en el sur de la región de Valparaíso, el Parque Andino Juncal, el equipo acá del parque lleva hartos años estudiándolo, y los últimos años, entre el año pasado y este, han aumentado los registros de la especie en el parque, los chicos tienen cámaras trampas, así que han podido visualizar un poco más este aumento, también, además que estamos en el límite con la región metropolitana. Y luego, este febrero, un otro grupo montañista, acá les puse los nombres para agradecerles, nos compartieron unos registros que están un poco más al norte donde están ustedes, en el parque, en la región metropolitana, en el sector del Paso de Nieves Negra, que es donde acá no teníamos registro de Guanaco, también interesante, en el sector limítrofe, ahí con Argentina, pero todos estos avistamientos recientes nos dan algunas señales de que probablemente algo está pasando. Ahora, la parte triste de la historia, como las amenazas que sufren las poblaciones de Guanaco, son varias, son diversas, cambian de intensidad según el sector, según el territorio, pero las voy a nombrar muy a modo general. Una de ellas es, por ejemplo, sobre todo en el norte, los atropellos, las carreteras que fragmentan los parques nacionales, enfermedades como la sarna, donde hemos visto brotes importantes, pero con un poco cíclicos en la región de Atacama y recientemente en el norte de la región de Coquimbo, las barreras al desplazamiento o la fragmentación de hábitat por carreteras también, competencia con ganado, principalmente en el sur, en Patagonia, ataques de perros, que vendría siendo una de las más importantes en las zonas norte, principalmente Atacama, y la caza furtiva, que es un poco una amenaza transversal, pero está vigente. ¿Cuáles son los desafíos de conservación para esta especie? La especie en la zona centro-norte se encuentra vulnerable y sus necesidades de conservación son diversas. Es una especie que necesita gran cantidad de hábitat, se desplaza, hace un desplazamiento estacional, por ejemplo, en invierno baja a sectores de menor altitud, en verano sube, por lo tanto requiere desplazarse en una gran cantidad de territorio, por lo tanto esto nos hace también un llamado a la necesidad de conectar los territorios para conservar esta especie. Pensando también ahí, podemos discutirlo después, pero en proyectos binacionales, ¿qué está pasando en Argentina? ¿Cómo podemos colaborar en ese sentido? Por otra parte, hay una necesidad de mejorar el control de las amenazas, hay énfasis en el tema de los perros, perros asilvestrados, perros con dueños, cerca de las áreas protegidas, que insisto, sobre todo en el norte, en la región de Atacama, ha sido un elemento importante en los últimos años, sobre todo. Y luego, muchas de las poblaciones de Guanaco de las que conocemos hoy día están fuera de las áreas protegidas del Estado, por lo tanto necesitamos extender esta conservación y esta protección hacia iniciativas privadas. Y ahí, bueno, el Parque Andino Juncal está haciendo un gran trabajo, también existen iniciativas como la Hacienda del Durazno, donde tienen un centro de rescate de Guanaco y están haciendo grande esfuerzo para recibir animales que vienen con dañados o que los atacados y están tratando de reintroducirlos, pero igual se necesita la reintroducción es todo un tema, entonces hay que, son costosos, pero son iniciativas privadas que están haciendo un gran aporte a la conservación del Guanaco, sobre todo en sectores donde no hay áreas protegidas del Estado. Y finalmente, como el gran desafío, es aprender a coexistir, a convivir de nuevo ante toda esta nueva amenaza de fragmentación, de aumento de la población urbana, de pérdida de hábitat, cómo nosotros aprendemos a convivir con esta especie, cómo aprendemos a coexistir con la fauna nativa de otra manera, reencontrándonos, reinventándonos, tanto desde lo productivo, desde el uso del territorio, y esa es una parte de los grandes desafíos que presenta el Guanaco y que probablemente las tres especies que estamos conversando hoy día también. Así que eso, eso por mi parte, muy cortito, y agradecer ahí millones de logos para agradecer a todos. Eso es lo que a mí me respecta la presentación. Gracias, muchas gracias Solange. Para los que quieran hacer preguntas sobre los Guanacos, vayan escribiéndolas, las vamos a ver al final. Y seguimos con Omar Orens que nos va a contar brevemente también de su gato favorito. Perfecto, a ver. Está Eduardo como un tigre. Omar, ¿estás como para compartir la pantalla arriba? No, abajo, perdón, en verde. Sí, sí, está solamente te pone nerviosa la televisión, ¿no? Nervioso. Ahí sí, ¿o no? Sí, ahí sí. Perfecto. Y me escuchan bien. muy bien. Perfecto. Nao, bueno, muchas gracias Pilar nuevamente y a Eduardo y a Solange por estar en, habernos invitado a este conversatorio de estas tres especies tan emblemáticas de nuestra fauna. yo feliz de contar un poco más del puma, la especie que me ha interesado en el último tiempo, a lo que me he dedicado a trabajar en temas de conservación, principalmente a nivel nacional. Y aquí le quiero contar un poco brevemente un poco, bueno, de la especie y su historia en lo que es Chile y después abocándonos lo que es la zona central y a este proyecto en particular que es de Queremos Parque. Bueno, el puma, su nombre científico puma con color, se considera como un oleofilino y especies con mayor rango de distribución en el mundo. Como podemos ver aquí en este mapa junto, podemos ver que históricamente se distribuía casi en todo el continente americano. Sin embargo, producto de distintas amenazas, principalmente humanas, ¿cierto? se fue reduciendo su población que comprende lo que ahora está destacado en grío oscuro. Y relacionado justamente a esto, a esta gran distribución, podríamos fácilmente inferir que producto de esto el puma se desenvuelve en casi todo tipo de ambiente. Y aquí hablamos, bueno, pasando desde desiertos de altura, ¿cierto? Como el altiplano, por ejemplo, bosques templados lluviosos, ¿cierto? Bosques tropicales, la zona de la Amazonía, ¿cierto? Ambientes de estepa y también de montaña. Como los grandes carnívoros y como gran felino son animales solitarios y albergan ciertos territorios muy grandes, teniendo, por ejemplo, rangos de hogar o territorios, en este caso, que van desde 25, o sea, descrito hasta casi 1000 kilómetros cuadrados. Y esto varía tanto justamente, bueno, por esta distribución, pero también va a depender un poco del ecosistema, del ambiente en que se desenvuelve este puma y obviamente limitado básicamente por lo que es la abundancia de sus presas. Se escribe también como una especie muy críptica o elusiva. Y a qué me refiero con eso, que sea críptica. Que básicamente es un animal que no se deja ver, con hábitos nocturnos y crepusculares principalmente, aunque igual se ha escrito y se ha visto que igual tiene actividades durante el día, también casa de día, pero mayoritariamente es justamente ese tipo de hábitos. Actualmente la clasificación se podría decir que está casi amenazado y eso es una clasificación que es a nivel de toda su distribución. Sin embargo, cuando nos movemos a lo que es respecto a Chile, se clasifica de manera ahora últimamente se ha clasificado como insuficientemente conocida en lo que es la zona norte del país, desde la región del Bío Bío hacia el norte principalmente y vulnerable lo que es la zona sur. Pasemos ahora a lo que es el rol del Puma en los ambientes que habita en Chile y aquí en Chile el Puma es considerado nuestro depredador tope, ¿cierto? Y a qué me refiero que sea el depredador tope, como lo podemos ver en esta figura adjunta, ¿cierto? Se encuentra en la parte alta de la cadena alimenticia. A diferencia de otros ambientes donde el Puma ya no es el depredador tope comparte con otros grandes carnívoros, ¿cierto? Como podría ser el jaguar, por ejemplo, o los lobos. Por ende, aquí en lo que es respecto de Chile principalmente es un depredador emblemático. Esta especie y como depredador tope, justamente, al igual que otros carnívoros grandes, es un componente que lo hace muy importante en lo que se refiere a la biodiversidad. Porque, como depredador tope, tiene un rol en el funcionamiento y cómo se regula en estos ambientes. Principalmente ejerciendo esta presión, como lo pueden ver en la figura, sobre su presa. En este caso los herbívoros. Y por ende, indirectamente está afectando lo que es este hábitat, ¿cierto? Este ambiente. Por lo tanto, si perdemos o eliminamos o sacamos a estos depredadores topes, ¿cierto? De esta cadena alimenticia, podríamos hablar de que en el tiempo estos ambientes serían degradando, ¿cierto? Al permitir, obviamente, que estas poblaciones de herbívoros crezcan sin control de alguna manera y obviamente afectarían lo que es el componente vegetativo, ¿cierto? De nuestro ambiente. Bueno, ¿y cómo llegamos a perder a un depredador topo como el puma? ¿cierto? Y para aquello debemos entender cuáles son sus amenazas. Y para el caso del puma y otros carnívoros, la principal amenaza, como ya se ha escrito una mente, es la mortalidad causada por los humanos. Las amenazas a los pumas y también a otros carnívoros se pueden entender mejor a partir de cómo nosotros los seres humanos reaccionamos, ¿cierto? A los comportamientos de estos depredadores. Por ejemplo, la depredación del ganado podría representar, ¿cierto? una amenaza directa para estos carnívoros, ¿cierto? Al provocar esta represalia, ¿cierto? Por parte de los propietarios del ganado. Algo que ya hemos documentado en el último tiempo en Chile, ¿cierto? A través de investigaciones que se han llevado a lo largo del país en este último tiempo. Y justamente, bueno, en respuesta a este comportamiento, a esta reacción, la gente obviamente los caza en algunas partes de Chile, en otros casos en otros lugares los envenena, como lo hemos podido ver también últimamente en las redes sociales, muchas veces nos aparecen ciertas imágenes de múltiples pumas, ciertos, envenenados, y eso solamente, no solamente el puma, sino que vemos también a todo lo que es la cadena elementiza, como los carroñeros, por ejemplo, los cóndores, que también Eduardo nos hablaba de más rápido. Pasemos ahora al caso del puma en la zona central de Chile, y que obviamente no estaba ajeno a lo descrito en la lámina anterior. Aquí podemos ver un dibujo, una muy bonita ilustración del naturalista Claudio Gay, que describe justamente el rol de este deber cazando su principal pez al guanaco en la cordillera de la zona central aquí en San Fernando, como podemos ver en la lámina de la izquierda. Sin embargo, la presión que han sufrido estos ambientes desde obviamente la época de la colonia española, a través del desarrollo de actividades agrícolas, forestales, y obviamente ganaderas, sometiendo justamente a toda esta vida silvestre y obviamente al puma a altas presiones de cacería, por el conflicto que generaban con estas distintas actividades e intereses humanas. Y todo esto obviamente dio resultado a una matriz que vemos ahora intervenida, y lo podemos ver a lo largo del país y principalmente en la zona central de Mar a Cordillera. Y aquí una lámina que de alguna manera ejemplifica y describe muy bien la casa, por ejemplo, aquí del Guanaco en la zona central de Chile. Y aquí quería terminar con esta diapositiva y un poco haciendo la pregunta y que de alguna manera va a referir un poco a los desafíos de conservación de esta especie y otras especies más en esta zona. ¿En qué contexto se encuentra el puma? ¿Y en qué contexto se encuentra el puma en la zona del proyecto Queremos Parque? Y le muestro justamente aquí un puma del cajón del río Olivares que fue fotografiado por un gran amigo mío y colega Nicolás Guarda que es un investigador y también muy conocedor del puma en Chile y en la zona central principalmente. producto de lo que describí anteriormente justamente el puma y otras especies se enfrentan a un territorio muy distinto al que describe la historia en donde sus presas principales por ejemplo como el Guanaco y el Huemul fueron cambiados por especies no nativas como la liebre el conejo y el ganado todo esto intrusivo desde este proceso y este fenómeno colonial los cuales ahora estas tres especies de las cuales habla liebre, conejo y ganado componen gran parte de su dieta principalmente lo que es liebre y conejo y a esto hay que agregarle esta constante y que ha seguido en la historia esta constante interacción con el ser humano tanto negativa como positiva pero yo creo que mayoritariamente negativa con el ser humano producto justamente de estos conflictos de interés en relación al tema del ganado y ahí quería dejar un poco planteado esta pregunta y un poco para que después podamos discutir y nada muchas gracias y aquí las gracias obviamente a ustedes como queremos parque a la institución que represento Pantera y obviamente también a la gran querida Sosoet a la cual también soy afiliado al igual que Solange que un poco esta sociedad que nosotros creamos con la necesidad justamente de abordar estas temáticas de conservación desde una mirada bien integradora y interdisciplinaria en donde integramos estas dimensiones sociales y ecológicas eso muchas gracias Omar van a surgir las preguntas además que están preciosas las fotos de guanacos y de pumas dan ganas de rascarle los bigotes a los gatos y ahora vamos con las alas el plumífero que tenemos el plumífero del grupo vamos con el plumífero se ve bien si se ve bien se ve perfecto linda foto bueno primero que nada agradecerte Pilar por la invitación para mi es un gusto participar en esta actividad junto a Solange a Omar a ti en realidad es bien entretenido porque este triángulo entre el cóndor el puma y el guanaco es esencial es el origen de todo lo que es lo que quedó de megafauna y y el cóndor en particular impone un desafío muy grande respecto del entendimiento del territorio a grande escala geográfica incluyendo la relación que existe entre el puma y el guanaco y también metiendo al ser humano como protagonista muy importante en esta historia y vamos justamente a tratar de de revisar muy someramente algunos aspectos de la biología y de la historia de este pajarito que nos ha nos ha quitado el sueño durante tantos años bueno acá tenemos una lámina que a mí me encanta presentarla yo me imagino que varias personas que me conocen saben que soy un poco cacareo con el tema del pleistoceno pero creo que es importante para poder entender la fotografía actual poder entender también un poquito la película cómo fueron los procesos que determinaron la fotografía que vemos actualmente y para entender la problemática de los cóndores creo que es importante repasar un poquitito también muy superficialmente algunos aspectos que caracterizaron a nuestro territorio y a toda América en realidad durante el pleistoceno estuvo dominado por gran cantidad de megafauna concretamente Sudamérica fue un paraíso en términos de megafauna y esta lámina en particular le tengo mucho cariño porque es una lámina que ilustró el gran Eduardo Armstrong no sé si para los que no lo conocen Eduardo Armstrong fue el fundador de la revista Mampato un ilustrador un artista espectacular ilustró un libro increíble que son los orígenes australes de América y precisamente su libro comienza con esta esta imagen que se supone que es de la Patagonia podríamos imaginar que tal vez sea la laguna Sofía la que estamos viendo al fondo un par de milodones tigres dientes de sable caballos americanos y los dos carroñeros que representarían al grupo importante numeroso de grandes buitres que habitaron las Américas durante todo el pleicoceno y el pleistoceno hace aproximadamente 15.000 años más menos ocurre un acontecimiento muy importante en las Américas que es la llegada de oleadas de cazadores recolectores a través del estrecho de Bering estos cazadores recolectores se encontraron con esta megafauna este bisonte estos leones americanos o quizás tigres dientes de sable y junto con la llegada del ser humano a América se empieza a producir a la vez un proceso de extinción masiva de esta megafauna no está claro cuál es la razón de esta extinción masiva hay algunos que plantean que el ser humano tuvo un rol muy importante en este en este debacle de las relaciones entre estos grandes mega mamíferos principalmente pero también hubo una serie de acontecimientos de tipo climático que probablemente durante el último periodo de la última glaciación también tuvieron algún efecto ahí vemos una fotografía de estos primeros americanos que se encuentran con el predador y la presa y los infaltables buitres que estaban ahí rondando para aprovechar esta relación predador-presa que en el fondo hoy día es la relación entre el fuma y el guanaco cuando se acaban de estos senos todos estos grandes megabuitres se extinguen porque al producirse la extinción de las grandes presas y los grandes predadores también se extinguen los grandes megabuitres sin embargo en el caso de los cóndores hubo dos sobrevivientes a esta gran extinción masiva a la izquierda tenemos el cóndor de California una especie que estuvo distribuida durante todo el Pleistoceno en gran parte de Norteamérica y que durante el Holoceno es decir de 10.000 años a la fecha empieza a retraerse hacia el suroeste de Norteamérica y por otra parte tenemos el cóndor andino que sobrevivió también hasta nuestros días uno se diferencia del otro porque el cóndor de California tuvo un proceso de retracción muy importante de hecho en la década del 80 estuvo declarado casi al borde de la extinción se hicieron grandes esfuerzos para rescatarlo esfuerzos que fueron exitosos sin embargo en el caso del cóndor andino fue bien diferente la situación dado que se conservaron poblaciones abundantes durante todo el tiempo hasta la actualidad y esto aparentemente tendría relación con ciertas similitudes ecológicas en el norte en Norteamérica tenemos una costa la costa de California una costa montañosa con una corriente fría la corriente de California que viene del norte hacia el sur y eso genera gran riqueza de fauna marina a la vez que recursos en las montañas próximas que es lo mismo que se observa en el caso de Sudamérica con el cóndor vemos que el rango de distribución del cóndor es prácticamente similar al rango del guanaco y además tenemos una cadena de montañas que proveen de buenas corrientes de aire lugares para edificar muy cerca de una costa bañada por la corriente de Humboldt que viene de sur a norte y por lo tanto provee de grandes riquezas marinas que también son aprovechadas por el cóndor andino el cóndor andino es una de las pájaros más grandes que vuelan un gran buitre perteneciente a la familia de los catártidos arriba tenemos a los dos cóndores de los Andes y el cóndor de California y suman siete especies actuales vivientes solamente en América de esta familia de los buitres americanos el cóndor tiene una característica bien peculiar que es única dentro de su grupo que es un marcado dimorfismo sexual las hembras son más pequeñas pesan entre 10 11 kilos aproximadamente carecen de cresta sobre la cabeza tienen el ojo rojo y son bastante más gráciles que los machos como el de la izquierda que tiene una cresta carnosa tienen los ojos grises son bastante más grandes pueden pesar hasta 14 kilos generan parejas de por vida los cóndores pueden vivir muchos años y establecen estas parejas estables ponen un huevo cada dos o tres años lo cual es bien relevante en términos de su conservación porque tienen tasas reproductivas muy bajas y el pichón luego de dos meses de incubación de este huevo está durante seis meses desarrollándose en el nido y aproximadamente un año más dependiente de sus padres aquí tenemos una fotografía de una buitrera característica de los cóndores ellos se congregan en gran número en estos verdaderos hoteles para cóndores cuando ellos exploran los territorios cuando las condiciones meteorológicas no son las adecuadas para volar o cuando los sorprende la noche se reúnen en estas buitreras que son muy importantes en términos sociales para los cóndores un aspecto muy característico también de esta especie es su marcada jerarquía tienen una conducta ritual en donde los machos son dominantes sobre las hembras y los individuos viejos son dominantes sobre los jóvenes y esta dominancia se expresa principalmente durante el momento de la alimentación entonces tenemos este cóndor que forma parte de este triángulo del cual hablábamos en un principio del gran herbívoro que es el guanaco el predador que es el puma y él como el carroñero en los ambientes terrestres y además actuando de forma importante especialmente desde el siglo pasado hacia atrás en ambientes marinos arriba a la derecha por ejemplo tenemos una fotografía muy valiosa que es de principios del siglo XX que se tomó en las cercanías de Arica en donde vemos un gran número de cóndores que están aprovechando estos recursos marinos de la corriente de Humboldt este tipo de espectáculos ya son muy raros de ver los cóndores en general salvo en la Patagonia es muy raro verlos en zonas costeras el cóndor es bien relevante desde un punto de vista social esta se expresa de diferentes formas desde tiempos inmemoriales sin embargo esta relación de admiración que tenían las culturas ancestrales por el cóndor cambia de momento que llega el hombre europeo a América acá tenemos este óleo de Pedro Lira que muestra la fundación de Santiago es bien bonita esta imagen porque es muy fiel a la realidad en términos de la geografía de la cordillera se ve el río Mapocho en su bifurcación se ven las humaredas que se supone que emitían los indígenas en el valle pero lo que quiero destacar es que estos conquistadores españoles traían una tradición ganadera muy muy importante que no tardaron en establecerla en Chile Central Chile Central es muy propicio para el desarrollo de ganadería extensiva porque a diferencia de lo que ocurría en España en la cual ellos tenían que trasladar sus masas de ganado desde el extremo norte de la península ibérica hasta el sur recorriendo grandes distancias en el caso del valle central tenemos que las áreas de invernada en el valle son muy cercanas a las áreas de veranada y por lo tanto esto facilita el movimiento transhumante y como consecuencia de esta situación ecológica propicia tenemos que ya en el siglo XVII siglo XVIII tenemos una masa ganadera tremendamente importante casi todo cuidado de forma extensiva tenemos ahí arriba una ilustración de la atrás de Claudio Gai en donde se ve la zona de Curacabí lo que en ese momento era la cuesta de Curacabí con una masa ganadera impresionante Chile era un exportador de carne de cuero muy relevante y tenemos hasta nuestros días esta cultura rural de pastores transhumantes que en el caso de la zona central está representada por los que llamamos los arrieros tenemos acá diferentes expresiones que vinculan al cóndor con el ser humano en monedas en medallas en escudos tenemos cuatro países de Sudamérica que tienen al cóndor andino en sus escudos sin embargo contrasta esta actitud de admiración con una persecución hacia los cóndores muy encarnizada principalmente por la creencia de que los cóndores atacan al ganado recién nacido y por lo tanto se estarían generando pérdidas económicas importantes y como consecuencia de ello tenemos acá otra lámina del atlas de Claudio Gai son láminas que todas fueron dibujadas por el ilustrador regalón que tenía Claudio Gai que era Francisco Lenner y él dibujaba en función de lo que Claudio Gai le contaba según sus bocetos y de forma más o menos fiel a la realidad Lenner iba ilustrando toda esta secuencia y esta secuencia es bien famosa porque es la casa a los cóndores que se desarrollaba de forma muy frecuente en la zona central de Chile aunque se ponía este animal muerto dentro de un corral los cóndores comían hasta la saciedad y después no podían salir entonces la gente llegaba los pescaba los laceaba y les daba muerte otros factores de amenaza que están actuando hoy día sobre el cóndor muy relevantes son las intoxicaciones como consecuencia de cebos envenenados que se ponen en el campo este método esta conducta es tremendamente nociva ya que pueden en torno a una carroña juntarse gran cantidad de cóndores y por lo mismo una carroña envenenada puede generar una pérdida muy importante en términos poblacionales tenemos también actividad de caza que perjudica a los cóndores ahí tenemos una radiografía con la cabeza de un cóndor con perdigones algunos accidentes al chocar con líneas de transmisión eléctrica los cóndores dado su envergadura su tamaño tienen muy poca maniobrabilidad en vuelo y por lo tanto chocan con relativa frecuencia cuando estos cables se sitúan en posiciones inadecuadas bueno y el consumo de elementos que les pueden producir daño ahí tenemos una serie de elementos extraños que consumió un cóndor en un basural ¿cuál es la situación actual de la población de cóndores? tenemos que el grueso de la población de cóndores en Chile se concentra en la zona austral estamos hablando básicamente de Aysén y de Magallanes el 70% está en la zona austral y el 21% está en la zona central de Chile es decir la zona central entendía como desde la región de Coquimbo hasta la región del Maule es tremendamente importante como un núcleo poblacional de Cóndores y es precisamente donde se sitúa nuestro proyecto tenemos acá la región metropolitana de Santiago que se caracteriza por ser una ciudad ecológicamente emplazada en un lugar muy particular que está rodeado de montañas y por lo tanto la vida silvestre está siempre de alguna manera presionando a la ciudad a su vez la ciudad está presionando hacia afuera por extenderse y en esta zona cuando el guanaco tiende a desaparecer como consecuencia de la caza ancestral en la medida que desaparece el guanaco este guanaco es reemplazado por ganado doméstico que se convierte en la base de la dieta de los cóndores en el lado chileno acá tenemos una imagen que muestra cómo ha ido creciendo la ciudad de Santiago desde el año 75 hasta el año 2003 y es lo que yo les decía aquí hay una presión súper fuerte del crecimiento urbano sobre el perímetro de la ciudad un perímetro que es tremendamente valioso en términos ecológicos estamos hablando de un área hotspot a nivel mundial un ambiente mediterráneo y que en el último tiempo se ha visto tremendamente afectado por procesos de sequía y bueno hay dos láminas que representan un poco la situación de cóndores entrando a la ciudad y cóndores utilizando rellenos sanitarios acá tenemos el área del proyecto tenemos el río colorado el río olivares frente a la ciudad de santiago una cordillera que es un privilegio que es un tesoro para los 7,1 millones de habitantes que viven en esta tremenda urbe ahora si uno hace un estudio de los patrones de movimiento de los cóndores empleando transmisores satelitales se encuentra con sorpresas respecto de las estrategias de conservación que deberían implementarse y con sorpresas respecto de cuán útiles son las áreas silvestres protegidas para los cóndores acá por ejemplo tenemos una imagen que muestra dos cóndores con transmisores satelitales tenemos el área de santiago acá y el parque futuro parque nacional río olivares en esta zona entonces de inmediato nos damos cuenta de que el parque el área silvestre protegida es una fracción ínfima respecto por ejemplo de los movimientos de este macho que están en rosado todo este es el polígono que describen las señales satelitales de los cóndores y tenemos que el parque está acá y acá tenemos una hembra ahora vemos los resultados de otro estudio de publicar los colegas argentinos en donde vemos desplazamientos de cóndores mil kilómetros entre el límite norte y el límite sur ahí aproximadamente está santiago y por ahí en ese puntito debería estar el parque nacional río olivares entonces ¿cómo comprendemos nosotros la creación de estas unidades de áreas silvestres protegidas en términos de la conservación del cóndor? bueno hay que entenderla como parte de una gran matriz que los cóndores están utilizando de diferentes formas durante las distintas épocas del año el cóndor hoy día utiliza principalmente áreas que están fuera de las áreas silvestres protegidas y depende de forma importante en recursos de recursos de origen humano ganado y por lo tanto estas áreas silvestres protegidas son muy relevantes pero entendidas dentro de una red de situaciones que incluyen áreas silvestres protegidas como núcleo de ecosistemas naturales y que también tienen que incluir la concepción el entendimiento de grandes áreas de uso silva agropecuario con actividad ganadera zonas costeras ciudades e incluso rellenos sanitarios que en ciertas épocas del año son intensamente utilizados por los cóndores principalmente en invierno entonces tenemos este cóndorito sobre el guanaco recursos marinos ganado doméstico especies silvestres introducidas y algunos cóndores comiendo basura entonces ese es como el gran desafío que yo veo en el tema del cóndor es entender cómo estas unidades que son relativamente pequeñas por grandes que nos parezcan pero son relativamente pequeñas en términos del uso del espacio que hace el cóndor cómo están actuando y qué relevancia tienen dentro de esta dinámica que aprovecha grandes extensiones con diferentes tipos de recursos en diferentes épocas del año y en diferentes circunstancias eso es lo que les quería contar muchas gracias Eduardo hay varias preguntas entonces voy a tomar las preguntas generales las por ir respondiendo quizás los tres o vamos a ir conversando sobre ellas una es hay hablan de que en el caso del cóndor y de las tres especies tendrían poblaciones más grandes en el sur entiendo que tiene que ver con que también están mejor conservados sus hábitats están menos habitados pero son las mismas subespecies que la que tenemos acá en la zona central son los mismos animales que están acá en Santiago que tendríamos eventualmente en el parque río colorado que los que están en Patagonia esa es una pregunta la otra es los tres son de grandes territorios pero cuán grandes son los territorios o sea el cóndor ya nos queda claro que vuela distancias enormes pero cuán grandes o al revés en 142.000 hectáreas que sería el parque de río colorado río olivares más 150.000 hectáreas que estará al otro lado de la cordillera que es el parque provincial Tupungato que colinda con este territorio tendríamos unas 300.000 hectáreas todas juntas protegidas y más un cal que es otro tanto tenemos un pedazo grande de territorio cuántos pumas guanacos y cóndores podemos conservar ahí un poco la pregunta y la tercera para dejar solo tres el tema de la sequía afecta la sequía y cómo afecta a estos animales la sequía les deseo la palabra En el caso perdón quería responder esa pregunta en relación a la especie si son la misma especie o no que podemos ver en el sur la Patagonia en el caso del puma sí en el caso del puma ahora últimamente se ha descrito por un tema de genética de que es básicamente hay dos subespecies descritas y estamos hablando de una especie básicamente que es casi toda Sudamérica podríamos ser y después hay otra que ya está en la parte del hemisferio más norte o sea en Chile y en toda Sudamérica estamos hablando del mismo puma sí de la misma especie no tienen barrera geográfica no fenotípica fenotípicamente hablando de lo que podría ser más en términos físicos obviamente pueden haber ciertas diferencias obviamente un tema de tamaño se ha descrito en términos de puma que obviamente a los extremos lo que es la parte de los hemisferios cuando nos vamos a los polos obviamente donde se ha visto ciertos animales que son mucho más grandes de contextura versus lo que si uno se está acercando al ecuador podríamos encontrar a individuos que son un poquito más chicos en términos de tamaño la misma pregunta para Guanaco bueno se han descrito dos subespecies y la zona central corresponde como una zona de hibridismo de estas dos subespecies entonces y Patagonia tiene una y la zona central sería este híbrido y más hacia el norte tendríamos la segunda subespecie un híbrido entre norte y sur casi una tercera subespecie claro que la zona de hibridismo debe estar entre Coquimbo y hacia la sexta región algo así por ahí una zona grande justo lo que corresponde a la zona de Queremos Parque donde tenemos un guanaco híbrido bueno en el caso de los cóndores es la misma especie desde Venezuela hasta Tierra del Fuego y no se describen subespecies de hecho aparentemente son bastante homogéneos desde un punto de vista genético el tamaño del territorio bueno son territorios gigantescos como conversábamos estamos hablando de 800.000 kilómetros en el eje norte-sur 300.000 400 kilómetros en el eje este-oeste un pájaro que pasa para Argentina hasta La Pampa pasa al mar en el lado chileno en un día un cóndor se desplaza 350 kilómetros como si nada entonces el parque y los parques como pueden ser por ejemplo el parque provincial Tupungato el parque provincial Aconcagua el Cuncal el río Ciprese y este parque conforman una red de unidades que tienen que ser entendidos dentro de esta gran matriz y respecto de la sequía efectivamente hubo un impacto muy fuerte en este caso positivo sobre el cóndor durante el año pasado murieron miles miles de animales de crianceros principalmente en el norte chico en la zona central también y eso generó una oferta muy importante de alimento para el cóndor pero el problema es que esas pérdidas que tuvieron los crianceros dada la situación actual la situación social económica y sobre todo esta sequía que no da tregua hace pensar de que no se van a recuperar esas poblaciones de ganado por lo tanto es preocupante porque probablemente va a haber falta de alimento por lo menos en este lado de la cordillera y en estas regiones y también esta sequía yo lo veo y conectándonos con los compañeros acá también yo lo veo como una oportunidad en términos de que donde no puede vivir el ganado porque el sistema no da el guanaco es capaz de vivir perfectamente entonces es probable que esta tendencia del guanaco a ocupar el territorio chileno desde Argentina se acelere en la medida que las masas ganaderas tiendan a ir disminuyendo como ha sido la tendencia desde la década del 60 de forma muy importante pero que en los últimos años se ha acentuado muchísimo Sí yo quiero tomar el punto ahí que deja Eduardo un poco partiendo por el tema del territorio en Chile no hay tantos estudios de rango de hogar entonces tenemos algunos datos por ahí en el sector Villapel y es bien variable también si es macho si es hembra tenemos hay registros por ejemplo de un rango de hogar de 6.500 hectáreas hasta 16.300 hectáreas y estos aumentan por ejemplo el movimiento también de los animales varían en las transiciones de las estaciones de estación fría a la estación cálida cuando hay más movimiento del animal pero claramente igual ahí coincido con Eduardo estos animales ocupan grandes territorios están un poco fragmentados estos territorios los registros recientes que hemos tenido todos estos avistamientos a nosotros nos dan un poco de luces de que al guanaco le está yendo relativamente bien las poblaciones en la quinta región se están recuperando están llegando a lugares donde antes no se veían y en paralelo como dice también Eduardo si bien al ganado no le ha ido nadie en el año pasado los ganaderos tuvieron pérdida sobre el 50 o 60% de sus masas ganaderas al guanaco es como si como si nada por eso les decía es un animal sumamente eficiente en términos de consumir alimento y la diferencia de la vaca que tiene un aparato bucal que no puede alimentarse de la igual manera que el guanaco el guanaco saca ventaja de todo eso se alimenta se alimenta de los pastos verdes se alimenta de los pastos antes de que suba el ganado además si hay ganado y tal vez no está en los mismos sitios se puede ir hacia las laderas se alimenta de musgos de cactus entonces la verdad es que es una verdadera una máquina ahí todoterreno le va bastante bien no se ha mostrado tan afectado por la sequía sin embargo si los ganaderos tienen la sensación de estar en una situación de desventaja y ahí es donde entra un poco el tema que estoy estudiando particularmente en los últimos años que es el tema del conflicto que se genera con la ganadería porque si bien tal vez no tenemos evidencias empíricas para decir efectivamente hay un salabamiento de dieta un 50% si hay una percepción de parte de los ganaderos de los crianceros de que hay competencia si también tenemos antecedentes de que esto puede ser real porque el guanaco básicamente está ocupando los territorios tempranamente en la cordillera antes que suba el ganado por lo tanto está comiendo estos pastos verdes cuando están en el mejor momento y después sube el ganado entonces como es un poco la avanzada y va consumiendo los pastos en la medida que y avanzando en la cordillera en la medida que el pasto va avanzando ellos también avanzan y esa y esa es la sensación que ellos tienen de que hay una competencia y de que el guanaco viene a ser un poco una amenaza para algunos y ahí es donde empiezan algunos problemas nosotros no tenemos antecedentes de caza directamente por crianceros pero sí sabemos que hay que como que en el fondo a veces se deja como que entre los cazadores en algunos sectores pero pero ese es un gran tema porque al final el ganado exótico las cabras sobre todo el vacuno no tanto la cabra no tiene las adaptaciones las características necesarias para sobrevivir en estas condiciones cambiantes hacia la aridez en cambio este camélido todoterreno que puede vivir en el desierto de Atacama que come cactus que come musgo le va bien entonces ahí se genera un desencuentro un poco con las actividades tradicionales como la ganadería o sea si nosotros pudiéramos imaginar este parque que hoy día tiene un un intenso uso y tiene cierto deterioro va a haber una restauración a futuro que yo me imagino y es la pregunta un poco para ustedes si se crea este parque los animales llegarían solos o se requiere una restauración una reintroducción de animales o volverían los guanacos los pumas hay pumas hemos visto huellas de pumas en invierno y se ven y se ven cóndores pero en general ustedes creen que en el caso los guanacos volverían solos o habría que restaurar en el caso el espumas en el caso el guanaco toda la evidencia que hemos colectado en los últimos años parece indicar que el repoblamiento va a ser natural y no se va a demorar tanto tiempo o sea los registros que yo les mostraba en el juncal han aumentado si bien justo en la zona del parque donde están ustedes no tenemos registros pero un poco más al sur si hay registros en la región hay un sector en el volcán Maipo grande donde un grupo grande de guanacos entonces todo parece indicar que si las condiciones son idóneas particularmente caza y ese tipo de amenazas los guanacos podrían repoblar naturalmente este sector yo concuerdo ahí con Solancho un poco con que básicamente este repoblamiento o restauración de estas especies va a estar limitada principalmente por el tema de las presiones las presiones antrópicas o humanas en este caso mucho o sea si vemos que obviamente y las fotos que mostró ella de este repoblamiento y estos avistamientos de guanaco en la zona central habría que hacerse la pregunta bueno qué ha pasado con el ganado extensivo en esa zona ha disminuido cómo ha sido la presión humana en esa zona ha disminuido también y eso es lo que no sabemos y puede estar ligado a este tema de la sequía puede estar muy ligado a este tema de la sequía pero no tenemos algún estudio que realmente lo esté diciendo pero estamos intuyendo eso y obviamente ahí tenemos que plantearnos claro sería quizás algo natural que de alguna manera producto de esta sequía o de estos cambios de estos fenómenos climáticos en el cual van a haber momentos mucho más secos obviamente va a perjudicar quizás esta actividad ganadera pero no sabemos cómo el ser humano va a responder a eso y ahí está ahí está la incertidumbre yo creo yo quiero agregar una cosita también ah disculpa no dale dale Eduardo en el caso específico del río Olivares y toda esa zona del río Colorado es bien importante el hecho de que tiene zonas de veranada y zonas de invernada en el caso del Guanaco los últimos años han sido tan secos que los inviernos han pasado piolas como se dice pero el año que venga un invierno crudo ahí vamos a tener el problema de que en el lado chileno las zonas de invernada están todas intervenidas a diferencia de lo que pasa en el lado argentino el cual está mucho más despoblado y los Guanacos se desplazan hacia zonas bajas en invierno para escapar un poco de la nieve entonces ese es un tema bien relevante y es que las áreas chilenas tengan la posibilidad de albergar Guanacos en verano pero también en invierno y ahí claro y ahí yo creo que estamos en desventaja comparado con nuestros vecinos en el fondo que nosotros tenemos esta matriz tan intervenida y la presión humana está tan cerca de las zonas cordilleras que obviamente ahí se genera ese choque justamente ahí es la problemática estamos están las condiciones para recibir a esta fauna justamente en esos lugares para esas invernadas o no entonces y bueno llegan en forma natural a veces aparecen y una consulta Omar y estos estos pumas que llegaron a Santiago ¿de dónde venían? no si estos pumas están ahí o sea el tema es que como decía también Eduardo al inicio de su presentación o sea imagínate la ciudad de Santiago está pegada a la cordillera tenemos la montaña ahí mismo y aquí yo creo que hay 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 factores involucrados un poco y hay varias ideas y obviamente claro un tema de que una cuarentena de este tipo este fenómeno del virus básicamente que obviamente redujo el ritmo y esta presión humana en la zona aledaña y obviamente los animales también lo perciben y aquí estamos hablando principalmente de 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 pumas que eran pumas principalmente juveniles ¿cierto? no eran adultos buscando territorio ¿cierto? y siempre van a estar ahí siempre recorren muchos kilómetros ¿cierto? en busca de un lugar en donde se pueden establecer y obviamente el no tener esa presión directa ese límite antrópico y esa presión humana que en este momento estaba como calmado ¿cierto? obviamente lo vieron como casi como una una oportunidad para llegar y pasar o sea era como bueno aquí podemos aquí estamos tranquilos aquí estamos seguros pero bueno la gente estaba ahí ahora obviamente mucha gente también tiene el acceso a todo lo que son a los medios sociales ¿cierto? a las redes sociales todos tienen capacidad de sacar una foto de mostrar un video entonces cada vez más hay posibilidades de que estas cosas se graben y que podamos básicamente tener registro de estas especies en zonas casi urbanas yo quiero complementar lo que está señalando Mar porque hay que entender que la ciudad de Santiago es sobre todo el perímetro de la ciudad es una es un oasis en este momento es una zona totalmente subsidiada en términos hídricos en donde tenemos todavía se pueden encontrar conejos y otros animales y si uno se adentra un poco en el cerro se da cuenta que la cuestión está realmente complicada no hay hay muy poca oferta de alimentos para pumas para aves rapaces y en ese sentido las exploraciones de estos individuos juveniles terminan en los lugares en donde hay verdor hay jardines hay conejos que son justamente ese tipo de barrios entonces eso lo favorece también estas incursiones a las zonas urbanas que están como digo hídricamente totalmente subsidiadas me surge la duda escuchándolos en esto de que los animales en el fondo para poder sostener una población que se mantenga en el tiempo de las tres especies requerimos que puedan hacer invernadas invernadas es territorio desde que altura estoy pensando que en la zona que queremos parque hay tres valles dos valles principales que el olivares y el valle que va al tupungato que se conectan por el otro lado de alguna manera también con Argentina y yo creo que están hay que estudiarlo un poco mejor cómo pasan los animales de un valle al otro porque van van pasando y me causa la duda ¿es suficiente eso o se requiere hacer un corredor biológico para poder mantener poblaciones que se puedan sustentar en invierno? no sé si al puma le pasa lo mismo también que al guanaco que requiere zona de invernada o no tiene problemas con la nieve no no tiene problemas con la nieve básicamente lo va a limitar donde están las presas las va a seguir pero también yo creo que y es muy buena tu pregunta y yo creo que también hay que pensar un poco bueno qué ha pasado últimamente en la zona central de Chile con respecto a las nevazones y estamos viendo de que las nevazones básicamente no están ocurriendo tan abajo básicamente está subiendo la cota y antes teníamos en la zona de Santiago que las nevazones llegaban hasta ahí teníamos casi en la misma ciudad de las nevazones y la nieve duraba y duraba ahora cae y cae a mucha altura ¿cierto? entonces yo creo que hay 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 cierto potencial hay cierto potencial sí la zona del parque comienza más o menos a los 2.400 metros de altura y bueno y llega hasta la cumbre del Tupungato que tiene 6.000 6.600 metros de altura pero me surge esa duda si en el parque se logra sostener la población de guanacos en invierno ¿tú crees solo? ¿cómo lo ven en la cordillera? ¿cómo actúan en las otras zonas? Portillo está más alto por lo menos que la zona de Queremos Parque claro sí bueno igual depende de varios factores depende un poco también como decían de la disponibilidad de alimentos e insisto las perturbaciones las amenazas esos son elementos importantes para el establecimiento de las poblaciones de guanacos y si si están las condiciones la altura 2.400 es un poco lo que ellos están bordeando en primavera o en primavera verano de ahí para arriba se mueven ellos verano están sobre los 3.000 fácilmente pero es importante la conectividad con otros sectores sobre todo por ejemplo para el establecimiento de nuevas poblaciones que los machos jóvenes que buscan territorios que quieren crear su territorio y formar sus grupos familiares también un poco tal vez parecido al Puma van a estar explorando nuevos territorios entonces necesitan estar conectados con otros con otros sitios y y sin estas perturbaciones que que puedan ahuyentarlos de cierta manera y una consulta si el que surge me la mandan ahí por el whatsapp si tenemos un parque tan grande donde va a haber poblaciones de Puma sobre todo preguntan pero es para las 3 especies ¿van a aumentar los problemas de interacción con las poblaciones locales? ¿habría riesgo por ejemplo para la población para las personas en Santiago de los Pumas o los cóndores que también han llegado ahí a los balcones ahí en los barneche han aparecido unos cóndores por ahí paraditos esperando ¿es un riesgo para las personas? Mira yo diría que no si vemos el tema del riesgo tú dices el riesgo de potenciar la interacción negativa entre el Puma y el ser humano un ataque un eventual ataque en la historia de Chile básicamente si vemos los ataques de Puma al ser humano han sido casi nulos hay como dos casos registrados eso es lo que yo tengo entendido yo creo que claro yo creo que es algo todo novedoso obviamente genera un cierto grado de incertidumbre en nuestra sociedad porque estamos tan desapegados un poco a lo que es nuestra vida silvestre que no la conocemos muy bien y justamente nacen estas preguntas un poco del miedo y de riesgo de bueno ¿qué pasa si me enfrento un Puma? ¿qué es lo que va a ocurrir? lo más probable es que el Puma no haga nada y lo más probable es que el Puma ya haya visto al ser humano y se aleja antes de que uno lo vea son especies que obviamente van a tratar de evadirnos como toda la fauna en general no van a ir en busca de reacción directa con el ser humano ¿y los cóndores tienen algún riesgo estos cóndores que llegan a los edificios o tampoco? sí pues tienen riesgo a ver el tema de los cóndores llegando a zonas urbanas es un tema bueno los cóndores siempre han volado en la periferia de la ciudad pero en el último tiempo se han intensificado básicamente por tres factores primero porque en el año 2016 aproximadamente empezó un brote muy importante de mixomatosis una enfermedad viral que afecta a los conejos y que lo mata a la gran mayoría de las colonias y con eso se generó una oferta muy importante de conejos en todo el perímetro de la ciudad y que atraía a los cóndores a comer además está el factor del crecimiento urbano hacia las zonas altas de la ciudad hoy día se supone en teoría que el límite de la ciudad no debiera superar los mil metros sobre el nivel del mar lo que se llama la cota mil pero eso ya es bastante alto especialmente pensando en los movimientos invernales de los cóndores y hay otro factor que es bien relevante que es la construcción de edificios en cerros que están en las laderas de los cerros y que constituyen acantilados acantilados artificiales que favorecen los aterrizajes y los despeyes de los cóndores y por lo tanto eso hace que los cóndores se sientan seguros un lugar que tiene alimento a eso se suma el hecho de que algunos propietarios han alimentado cóndores también los cóndores son muy inteligentes y se habituan con bastante facilidad a las situaciones nuevas son bastante exploradores y no es tan difícil acostumbrar a los cóndores a llegar a comer a un edificio y eso implica riesgos básicamente asociados a accidentes por choques con infraestructura eléctrica por ejemplo y también la posibilidad de accidentes con las personas un cóndor es un animal bastante grande tiene un pico que es bastante fuerte potencialmente peligroso y si es que una persona no maneja bien una situación de tensión con un cóndor por ejemplo en una terraza o de repente ese cóndor entra a un departamento como ocurrió en el sector de los domínicos y un cóndor se sienta acorralado choca con un ventanal o algo así puede ser un animal peligroso no porque ataque sino porque se sienta amenazado y se defiende entonces la recomendación es nunca alimentar cóndores en zonas de edificio porque estas situaciones tienen riesgo para los cóndores y para las personas perfecto o sea podemos soñar cuando se haga el parque podemos soñar y hacer un picnic vamos a estar ahí celebrando un día a los cuatro haciendo la charla al aire libre entre guanacos con unos cóndores volando y mirando quizás un puma por ahí arriba una roca no sería tan loco pensarlo no es tan difícil soñar algo así de hecho los cóndores son bien curiosos y ellos cuando detectan a un puma desplazándose durante el día lo siguen durante mucho rato porque los movimientos de los pumas en el fondo pueden delatar la presencia de una presa que capturan generalmente de noche y los cóndores dependen en algunas zonas como es por ejemplo Torres del Paine o el Parque Nacional Patagonia dependen mucho de la interacción puma guanaco y cuando los pumas cazan guanaco se mantienen durante varios días dando vuelta en torno a la presa y los cóndores en el día a veces bajan y les comen toda la comida y los fuerzan a volver a cazar enfermo patudo patudo oye Sole y respecto a la vegetación y los guanacos porque uno los que nos han dicho los botánicos que han ido a la zona y uno de sus reclamos es que el ganado se lo está comiendo todo y come las plantas muy de raíz y tengo entendido que el guanaco es más cuidadoso en su alimentación en la interacción con la flora ¿eso es así? Sí igual hay que diferenciar un poco en el ganado también porque no por ejemplo no es lo mismo una vaca que un caballo que una cabra la cabra sin lugar a dudas es mucho más erosiva que una vaca y la cabra saca de raíz y come todo en cambio la vaca va a comer un poco en función de lo que esté a disposición de su lengua que vaya envuelve el pasto y lo tira el guanaco con esta como ya lo mostraba en la diapositiva tiene estos labios leborinos que le permiten cortar el pasto incluso cortito y seleccionar bien como el forraje y además el tema de las patitas que no es menor porque tienen estas almohadillas que son verdaderas esponjitas que permiten que al pisar la tierra al pasto no rompen no erosionan sino es como mucho menos invasivo y esto lo hace que sean de cierta manera menos invasivo menos erosivo con el territorio con las plantas con la tierra por eso también les permite y les permite sacar mayor provecho a los recursos disponibles y sí claro el tema del ganado y por eso yo hago la diferencia depende mucho qué ganado es pero y no todos los animales van a sacar el mismo provecho a los recursos disponibles a los recursos forrajeros disponibles como podría hacerlo el guanaco nos preguntan también gracias Sole había leído por ahí que se le decía en el jardinero de los de los herbívoros grandes al guanaco nos preguntan cómo los grandes incendios que ocurrieron los últimos años han cambiado los hábitats de los pumas guanacos cóndores se han visto afectados y ya se recuperaron de los grandes incendios o todavía siguen afectados no sé si han podido ver algo de eso en la zona de grandes incendios a mi a mi entender no hay grandes poblaciones de guanaco están hay unas por ejemplo en el sector de la reserva la biosfera peñuela la campana peñuela ahí hay una pequeña población pero son fueron reintroducidos y están un poco híbridos con llamas y ese es un sector donde hay han habido incendios pero el resto de los sectores no hay poblaciones naturales de guanaco como hacia la sexta para allá no nosotros la última población bueno tampoco en las en la donde está río cipresa y un poco hacia el sur ya ahí nos perdemos no vemos más guanaco hacia el sur perfecto muchas gracias en términos de puma no sé bien no sé bien ahí me entería en verdad el tema de que se sabe acerca de si ha tenido algún efecto el tema de los grandes incendios que han habido en la zona central de Chile pero principalmente estamos hablando de la zona del valle ¿cierto? el valle central y zonas de la cordillera a la costa donde igual hay 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 pumas pero en densidades muy bajas estamos hablando de densidades muy bajas sé que hay un estudio que ahora está en curso justamente viendo temas de densidades de distintos carnívoros entre ellos pumas en lo que es la zona de la séptima por ahí en esa zona donde hubieron incendios así que ahí esperamos que cuando salga ese estudio podamos ver un poco bueno si hubo algún efecto en ese tema bueno muchas gracias yo creo que vamos terminando ya no hay más preguntas creo que hemos pasado un poco por todos los temas así que muchas gracias a los tres ha sido una conversación muy entretenida muy variada de tres grandes animales para un gran territorio los tres de grandes territorios también los tres más o menos generalistas en sus hábitats y súper concadenados y esperamos poder celebrar prontamente con un picnic ahí en Queremos Parque así que los dejamos invitados también a todos los que están en seguir nuestro canal en Youtube seguir la campaña Queremos Parque y firmar el petitorio porque hagamos el parque en queremosparque.cl muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos